Hola a todos, yo soy Frank, ¿quieres saber qué ha pasado en el capítulo 6 de la primera temporada de La Rueda del Tiempo y descubrir todas esas cositas que igual pues has pasado desapercibidas porque no te diste cuenta? Pues ya sabes, no te pierdas este vídeo, ¡comentamos! Conocemos a la jefa de las A.S. Day, que tiene el nombre de Sede Amirling, y es como la vigilante de los sellos. Esta es la líder, y no tiene ninguna ya, y es pues la que gobierna ahí con justicia. Bueno, con justicia, justicia, porque luego verás que tiene una favorita, pero clarísimo. Ah bueno, y ella se llama Saun Sauche, que es la niña que vimos al comienzo del capi. Tú quédate con que ella tiene un origen muy humilde. Las A.S. Day se han reunido para dar explicaciones por el tema de Logain, el falso dragón. Y conocemos el plan que tenía Logain, que era matar a la sede Amirling. Y aunque él pensaba que lo iban a acabar matando porque lo habían capturado, pues no. Lo van a dejar vivito pero sin libertad, y como castigo estará así hasta que se vuelva loco. Y es que Logain pues era muy listo y dice, mira, ya que me han quitado los poderes, ya que no soy un nadie, pues ahora que me maten y con esto de la rueda, que tú sabes que pues naces, creces, luego vuelves a morir, vuelves a entrar en la rueda y vuelves a nacer con otra vida y otras cosas, pues dijo, mira, pues si nazco de otra forma total, esta vida ya la tengo pasada por agua. Liandrin va a ser también castigada porque amansó primero a Logain. Y parece ser que lo primero que tenía que hacer era capturarlo. Nada de amansarlo, eso de amansarlo y posiblemente matarlo venía después. Pero ella fue muy ligera. Y está tan rabiosa que va a irse chiva de lo poderosa que es Nainif. Suelta que es más poderosa que la jefa, que es que tiene un poder increíble. Y que Morain no se los contó, que lo sabía y que no dijo nada. A lo que Morain dice que no, que ella, que va a saber. Pero la cosa acaba con Morain siendo acusada de que no ha informado nada de lo que está haciendo durante estos dos años y que oculta cosas. Y nos enteramos que la jefa esta, pues su Ayag, era también el azul. Bueno, total, que la interroga y Morain dice que no le puede contar nada de lo que está haciendo durante estos dos años. Y esto, como te puedes imaginar, a la jefa no le siente bien. Y se pone rabiosa, pero rabiosa. Y le echan cara así como que Morain parecía que era una lady, que antes de ser a esa edad sería una mujer rica. Y que se las tenía así como muy queridita por venir de donde venía. Y se sentía por encima de gente que era un poquitín más humilde. Como por ejemplo de la misma jefa, porque tú ya sabes que viste que la jefa venía de una barca de una choza en mitad de un río. Y parece ser que por eso piensan que Morain hace lo que le sale de la Ayag. Bueno, total, que mañana la van a castigar, que van a hacer un juicio y que ya se verá qué va a pasar con ella. La enemistad entre la cara cuadrada y Morain es cada vez mayor. No se pueden ver. Morain y Lan van a ver a Matt y Rand. Saben que Matt está maldito. Y Rand no quiere que se acerquen a Matt. Porque es que piensa que Morain lo quiere matar, por el tema este de que está así enturbiado. Matt ataca a Morain con la daga. Y esta se da cuenta que la cogió de la ciudad maldita. Y bueno, con su magia consigue sacar el mal de Matt y devolverlo a la daga. Aunque cuando estaba así el mal saliendo que estaba mezclado así con los poderes, como que se paró y le dio así un buen morreo en la boca. Que se le pegó aquí y eso no se le iba. Matt se cura. Rand le da las gracias a Morain. Llega Nainif. Morain se enfada con ella porque no ha avisado de lo que le estaba pasando a Matt. Para quitarse las penas se da un baño. Y esta a ese de ahí le dice que las cosas están muy raras. Y que Morain debería de dejarse de tanto viaje y de secretos. Y que lo que tenía que hacer era quedarse ya en la Torre Blanca. Tranquilica allí sin moverse. Que te digo yo que a eso le va a hacer caso a quien yo me sé. Porque evidentemente ella no. También le chivan que Ewing y Perrin han llegado. Iba a verlos. Ewing le da los anillos que le robó al capa blanca. Pero Ewing se chiva de lo de los ojos de Perrin. Que se les pone amarillos. Y de su conexión con los lobos. Morain le dice que no se lo cuente a nadie. Y que les dirá dónde tienen que ir mañana. Morain ha desconectado su conexión con Lan. Y abre a través del cuadro un portal. Y llega hasta las dependencias de Swan. La Marlin. Que si te fijas su cuarto oye está decorado como su cabaña allí en el río. Como cuando era pequeña. Descubrimos que a Marlin y Morain oye que son amantes. Que se quieren desde hace un montón de tiempo. Cosa que no puede tener una sede a Marlin. Que en verdad yo creo que esta lo que le pasa es que está un poquitín resentida. Y por eso le ha liado todo lo que le ha liado antes. Pues como la otra coge y se va por ahí. Se tira dos años y no vuelve. Pues la otra dice mira ahora vas a venir tú encima aquí con secretitos y leyes. Que te castigo. ¿Y te acuerdas que antes fue la jefa la que le dijo a Morain que se arrodillase? Pues ahora es Morain la que se lo dice a la jefa. Pero esta se lo ha dicho para que la otra le coma todo el ayag. Morain le cuenta que ha encontrado a cinco posibles dragones. Y que no sabe muy bien que está liada. Porque las profecías como se han traducido tantas veces. Pues que no sabe muy bien por dónde tirar. Swan confiesa que ha tenido sueños en los que ve a lo oscuro. Y que sabe que está débil. Conoce dónde está y que podrían acabar con él. Le dice que se lleve a los cinco posibles dragones. Pero Morain dice que no. Que eso es un plan muy arriesgado. Aunque luego tú verás que sí hace eso. Y le confiesa que tras su condena oye que se va a ir al exilio. Porque no quiere quedarse en la torre para siempre. Y te tengo que decir que la relación entre estas dos yo no me la esperaba. Pero oye que me ha parecido súper bonita. Que se notaba ahí que se querían de hace un montón de tiempo. Además que por lo que cuentan y como lo cuentan. Que se nota que han tenido un montón de problemas para estar juntas. Que nunca han podido disfrutarla una bien de la otra. Y yo otra cosa no. Pero un drama. Y una relación tortuosa a mí me da la vida. Leandrin va haciéndose la chula. Diciéndole a Morain que sabe lo de los cuatro chicos. Que están en la ciudad y que vienen de dos ríos. Y Morain le dice. Pa chula tú chula yo. Porque sabe que la cara cuadrada tiene un amante. Y que como ella cuente algo va a ir contándoselo a sus hermanas. Y que ella sabe que matarán al hombre. Porque tú te acuerdas que en el capítulo anterior nos enteramos que las rojas no pueden. O sea que tienen como mucho odio contra los hombres. Que no quieren tener relación con ellos. Pero la cara cuadrada oye pues parece que no se lleva tan mal. Que ahí tienes un buen tema que te quemas. Loyal va a ver a Morain. Porque esta lo ha convocado. Para pedirle ayuda. Cosa que ahora después veremos en qué la tenía que ayudar. Morain lleva a Ewing a ver la antecámara de la torre. Y allí también llega a Nainif. Y bueno lo que hace contenta es al reencontrarse. Porque es que la otra pensaba que esta se había muerto. Tú imagínate. Morain lleva a las dos ante la sede a Marlin. Y esta dice que la última batalla se acerca. Y que el destino de todos depende de las decisiones que tomen ellas y de sus actos ahora. Ewing pregunta que qué tiene que hacer. Y Morain y la sede a Marlin saben lo que tienen que hacer. ¿Te acuerdas lo que le ha dicho eso de que vaya y que se enfrenta a algo oscuro con los cinco posibles dragones? Pues eso es lo que van a hacer. Es la hora del juicio y el castigo a Morain. Sede a Marlin manda a Morain al exilio. Mira que sorpresa. Que nadie se esperaba eso. Y esta tiene que hacer un juramento de que no va a volver a la torre blanca. Y lo hace ante la barra juratoria. Se irá y no podrá volver hasta que sede a Marlin le pida que regrese. Que a mí esta escena también me dio muchas penicas. Ahí con la barra esa, las dos tocándose sin las manillas por debajo. Todos los ojillos llenos de lágrimas. Ahí había mucho sentimiento y muchos decís. Mira, ahora que has venido para acá otra vez, ya te tienes que ir. Y encima te exilio yo. Un drama. Y todos le dan la espalda para que esta abandone la torre. Bueno, ¿y qué me dices de la cara de satisfacción de la roja? Y la pobre Alana también. Pff, qué pena. También te digo una cosa. Yo no entendí muy bien el castigo que le dieron a Morain. Aunque bueno, espérate tú. Claro que tiene sentido. Porque lo que quiere la sede a Marlin es que Morain se vaya de la torre, se lleva a los cinco posibles dragones y los meta por el portal ese que ahora después vamos a ver. Si es que de verdad. Vamos a seguir que vamos a seguir. Morain se va y llega hasta esto. Y se topa con Loyal, Ewing, Perry, Rand, Matt, Land y Ninief. Y de la Fran mucha alegría, pero ¿qué son los monolitos esos? Son un atajo, un sendero ancestral. Fuera del tiempo y el espacio, un camino hacia el ojo del mundo. La prisión del oscuro, allí es donde se esconde, allí es donde está porque lo encerró el otro dragón. Morain quiere llevarlos a todos. Para que uno de ellos lo mate. Porque lo que está por venir, si no lo hacen, es una era horrible. Y claro, a estos pues les toca la fibra y pa' dentro que se van. Aunque antes Ewing pregunta, ¿qué pasa con los que no sean el dragón? Pues Morain no lo sabe. Esta se sube al atajo, encauza y abre el portal. Que como puedes ver tiene una pinta súper turbia, porque está todo oscuro. Pero no hay vuelta atrás y todos cruzan. Bueno no, todos no, porque parece ser que Matt se queda fuera. Aunque ya te digo yo que seguro que ha entrado. Todo esto es lo que ha pasado en el capítulo 6 de la rueda del tiempo. Si has notado algo que yo no te he dicho, oye, déjamelo por aquí abajo que quiero saber tu opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal, es porque el destino lo ha querido. Así que ya que estás, pues oye, que no se te olvide de regalarme un buen like, suscríbete. Si no estás suscrito, activame la campanita y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.